Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta es la tercera parte sobre desequilibrio de tensión y corriente. Si os habéis perdido las otras partes os dejo aquí en el enlace de los vídeos y también lo encontréis en la parte de descripción toda la parte teórica donde iremos explicando, o iréis viendo toda la parte de teorema de Fortescue, la matriz A, la operadora, etc. Os lo dejo aquí para que lo podáis refrescar. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a coger un sistema de tensión desequilibrado, que os recuerdo es cuando no están desfasados 120 grados entre ellos y tampoco no tienen la misma magnitud entre ellos. Entonces en este caso hemos puesto, para poner un ejemplo, un ejercicio. La tensión 1 tiene una tensión de 227 voltios y un desfase de 0 grados. La tensión 2 a 219 voltios y un desfase de 255 grados. Y la tensión 3 de 233 voltios y un ángulo de 110 grados. Entonces si os fijáis, esto ya ni por magnitud ni por ángulo no se puede considerar un sistema equilibrado. Por tanto es desequilibrado. Entonces vamos a aplicar la matriz que antes hemos comentado, que es la matriz para obtener las componentes 0, secuencia positiva, secuencia negativa o inversa de este sistema equilibrado. Y vamos a evaluarlo lo que dice precisamente la norma de calidad de red eléctrica y de motores, que no se debe exceder un 2% la componente de secuencia inversa o negativa respecto a la de secuencia positiva o directa. Entonces vamos a hacer este sistema a ver si cumple con este requisito de calidad de red. Entonces bien, partimos estos valores y vamos a empezar con el de secuencia 0. Voy a coger aquí los apuntes. Vamos a calcular el de secuencia 0. Por tanto, si partimos de esta matriz tendremos que la tensión de secuencia 0 será igual a la tensión 1 dividido entre 3 más la tensión 2 dividido entre 3. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos aplicando el simple de la matriz para obtener estos datos. Entonces, ¿esto en qué se transforma? Pues simplemente sería 227 con 0 grados dividido entre 3 más 219 en 255 grados entre 3 más 233 y 110 grados dividido entre 3. ¿Vale? Esto voy a coger cada uno, simplemente aquí lo que hacemos es dividir entre 3 el módulo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es coger esto y lo voy a descomponer en su forma binómica o cartesiana, ¿vale? Para que sea más fácil hacer la suma. Entonces, simplemente lo que hago es esto, ¿vale? Este de aquí es igual a 75,67 más J0 menos, ahora cojo esta de aquí, menos 18,89 menos J70,51. Y por último, la tercera sería menos 26,56 más J72,68, ¿vale? Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ir cogiendo las componentes complejas, ¿vale? Somándolos, arrestando, en función de lo que vaya saliendo aquí y la componente real, ¿vale? Al final de esto obtendremos un valor de esta componente homopolar que será igual a 30,21 más J2,47, ¿vale? Esto ya sería el primer resultado, si lo queremos poner de forma o notación polar, siempre hacemos el cálculo del módulo y el ángulo y esto nos daría un valor de 30,31 con un ángulo de 4,67, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos calculado la componente 0, de secuencia 0, homopolar de la tensión 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con la secuencia directa, ¿vale? Vamos a calcular la secuencia directa o positiva, ¿de acuerdo? Entonces, cogiendo los valores de la matriz, simplemente lo que vamos a hacer es tenemos que la tensión 1 de secuencia positiva va a ser igual a la tensión 1 dividido entre 3, más el operador A multiplicado por la tensión 2 dividido entre 3, más el operador A al cuadrado por la tensión 3 dividido entre 3, ¿vale? Esto es más que nada aplicar lo que hemos visto antes de la matriz, ¿vale? Y que tenéis en los otros vídeos. Esto opuesto sería igual a 227 con ángulo 0 entre 3, más 219 entre 3. Y aquí el ángulo, fijaos, el ángulo es 255, ¿vale? Y el operador A es 120, ¿vale? Por tanto, tenemos que poner un ángulo que es 255 más 120. Por tanto, esto nos va a dar un ángulo de 375 grados, ¿vale? Lo mismo debemos hacer con este, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos 1 dividido entre 3 y una tensión 233 y el ángulo, el ángulo de la línea 3 era 110 y el operador A al cuadrado es 240, por tanto, tenemos que hacer 240 más 110. Y esto nos va a dar un ángulo de 350, ¿vale? Hacemos igual que hemos hecho antes, lo vamos a descomponer de forma binómica para hacer la suma. Y esto nos va a dar, pues, 75 con 67 más J0 más 70 con 51 más J18 con 89, ¿vale? Esto sería correspondiente a este, este correspondiría a este, ¿vale? Y por último tenemos más 76,49 menos J13,49, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos como hemos visto antes con la secuencia, siempre vamos cogiendo las compras reales con compras entes imaginarias, ¿vale? Y esto nos va a dar como resultado de tensión de secuencia positiva un valor de 222,66 más J5,4, ¿vale? De forma binómica. Si lo queremos pasar a forma polar, simplemente, pues, lo hacemos en cálculo. Y esto nos va a dar un fasor de 222,73 con un ángulo de 1,39, ¿de acuerdo? Y de esta forma ya tendríamos calculado la componente de la tensión 1 de secuencia positiva. Y por último vamos a hacer el cálculo de la secuencia negativa o secuencia inversa, ¿vale? Vamos a poner secuencia negativa, ¿vale? Que es simplemente, cogiendo otra vez de la matriz, tenemos la tensión 1, secuencia negativa, ser igual a tensión 1, dividido entre 3, más el operador A cuadrado, tensión 2, dividido entre 3, ¿vale? Esto es igual a 227 con ángulo 0, dividido entre 3, más, aquí tenemos la tensión 2, que es 219, con un ángulo de 255, por lo tanto aquí son 219, pero el ángulo es 255, más el operador A cuadrado, que es 240 grados, por lo tanto aquí nos va a quedar un ángulo de 495, 495 grados, dividido entre 3, más la tensión, 233, y aquí lo mismo, sería el ángulo que son 110, el vector, el fasor de tensión 3, más el operador A, que son 120, por lo tanto aquí nos va a quedar un ángulo de 230 grados, dividido entre 3, ¿vale? Vamos a hacer la operación, ¿vale? Descomponiendo de forma binómica y esto nos va a dar como resultado 75, con 67, más J0, y aquí nos queda menos 51, con 62, más J, 51, con 62, menos 49, con 92, menos J, 59,5, ¿vale? Esto al final nos va a dar como resultado, un resultado de menos 25, con 87, menos J, 7,88, ¿vale? Si lo pasamos a forma polar, ¿vale? Nos va a quedar un vector de 27,05 y un ángulo de menos 163, coma 0,7, ¿vale? Y aquí tendríamos ya la última de las componentes del sistema, o hacer la descomposición del sistema desequilibrado a un tensión, ¿de acuerdo? Tan solo nos faltaría hacer, si quisiéramos entrar ya en el parámetro de calidad de, que os decía antes, según la norma, que es simplemente coger la componente de secuencia del módulo de la secuencia inversa o negativa, dividido entre la secuencia positiva. Entonces, en este caso, fijaos, la secuencia negativa la tenemos aquí. Aquí son 27,05, ¿vale? Esto lo podemos llamar factor desequilibrio, le podemos llamar KD, en tanto por ciento, sería igual al módulo de la componente negativa, dividido entre el módulo de la componente de secuencia positiva, ¿vale? Entonces, aquí simplemente lo que debemos hacer es coger el valor de secuencia positiva, que hemos dicho que es 27,05, y lo dividimos entre la componente de la secuencia positiva, que si cogemos el valor anterior, eran 222,73, ¿vale? Y esto lo multiplicamos por 100, ¿vale? Si hacemos este cálculo, nos vamos a obtener un desequilibrio del 12,14 por ciento, ¿vale? Entonces, esto multiplica por 6, o más de 6 veces, el valor permitido por calidad de red eléctrica. Por tanto, esto es un factor que debemos tener en cuenta, de que puntualmente, en estas circunstancias, estaremos fuera de los parámetros que establece la norma de calidad de red, o norma para motores de calidad de suministro, para operar de forma óptima, ¿de acuerdo? Bien, espero que os haya sido de utilidad este ejemplo. Ya sabéis, dejad cualquier comentario. También tenéis más información sobre esto en el blog fornines.es. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Gracias.